Y otra vez, Francis Cortés, el cupido de la rocola, junto a Duval Llanos, un nuevo sentimiento Hola amigo, yo quiero hablar contigo, quiero contarte una historia que me está pasando Dime amigo, ¿cuál es la razón? ¿Por qué estás triste y estás sufriendo? Cuéntamelo Yo la quería y la respetaba, pero con otros me engañaba Me traicionó, en mi cama, de mí se burló Algo muy triste, ¿qué te está pasando? Ella te dejó, por otro amor Ella se fue, de mi lado, de mí se alejó Y no vayas a llorar, Francis Cortés, no Duval Llanos, llorar por ella, ¡ja! Ni que fuera mi madre Si ella te amaba de verdad, no hubiera hecho esa ganayana Nunca te quiso, nunca te amó, ni mucho menos, te valoró Amigo, ella es mala, perversa, traicionera, es una injustera Me engañó, me engañó, me mintió, me dio la cara como si fuera un tonto Yo la quería y la respetaba, pero con otros me engañaba Me traicionó, me traicionó, en mi cama, de mí se burló Algo muy triste, ¿qué te está pasando? Ella te dejó, por otro amor Ella se fue, de mi lado, de mí se alejó Ella se fue, de mi lado, de mí se alejó Subtitulado por Jnkoil Gracias.